Residentes en la comunidad de Los Arroyos del distrito municipal de Sabaneta en la provincia de San Juan se quejan ante el mal estado en que se encuentra la carretera de la zona. Miguel Ángel Geraldo nos amplía. Según afirman los habitantes de la indicada comunidad, no aguantan más el mal estado en que se encuentran sus vías de acceso. No sabemos de quién era la intención, pero no han discriminado, nos han incluido. Sabaneta, las otras calles están asfaltadas, la Jagua está asfaltada, San Juan está asfaltado, la Maguana está asfaltada, el Gorito está asfaltado. Solo no ha habido asfalto para Los Arroyos, una comunidad eminentemente trabajadora. Dicen que en tiempos de lluvia el lodo los mantiene en un estado de zozobra, más en tiempo de sequía el polvo los enferma. Todos los proyectos que llegan se van a otro lugar, Los Arroyos no tienen proyectos. Son hombres y mujeres agricultores y trabajadores. Han creado su familia con su frente. Cuando llueve los niños tienen que venir, confunden los pies de allá arriba. Hay un puente ahí que se cayó ya hace más de un año, hizo un año en diciembre, que hasta se cayó un camión ahí, se cayó una guaguañera de batata. Realmente cuando llueve no sabemos qué hacer. No podemos salir. Y ya ustedes vieron la muestra, es menos de un kilómetro y algo de carretera de asfalto. Manifestaron que pese a que las autoridades gubernamentales conocen la situación, se han hecho de la vista gorda, ignorando la problemática. El presidente le dijo, mira Gonzalo Castillo, que sea la última y la primera vez que me vuelvan a hablar de esa calle, porque varias veces te he dicho, y él le dijo, sí, eso queda a mi cargo, y esta es la hora que todavía no he dado la cara. Y le hubiera dicho al ministro de Obras Públicas que él pensaba que este pedacito de carretera estaba hecho, y el ministro de Obras Públicas le había dicho en la segunda oportunidad, dijo, señor presidente, no se preocupe que eso se lo vamos a resolver. Ya va para un año y pico y eso todavía no lo ha resuelto. Los comunitarios de los arroyos esperan que esta situación sea resuelta lo antes posible, para así dejar de pasar todas estas calamidades, o de lo contrario, se verán en la obligación de lanzarse a las calles a protestar. Desde San Juan de la Maguana, Miguel Ángel Geraldo, CDN.